Quiero también recordar que el día de hoy, son las siete y media de la noche ya, aquí está la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. El día de hoy, los gobernadores electos por la oposición han prestado juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente. El gobernador Ramón Guevara de Mérida, ahí están las imágenes originales del gobernador de Mérida, Ramón Guevara, del gobernador Barreto Ciro de Anzuategui, del gobernador Alfredo Díaz de Nueva Esparta y de la gobernadora Leidy Gómez del Táchira. Se han juramentado, aquí tengo el acta firmada por la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, sería bueno publicar esto, con la firma de los cuatro gobernadores que han reconocido los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente, cómo lo dicta nuestro ordenamiento jurídico. Aquí está el acta, para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, de armonía con los poderes públicos constituidos. Acto seguido, se realizó el acto formal, mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos anti-identificados, prestaron juramento ante la justa directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos. Dice parte del acta, que me ha hecho llegar la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero informar también, que he conversado telefónicamente con cada uno de estos gobernadores. para reconocerlos, y además para ofrecerles mis dos manos para el trabajo. Muy pronto me voy a reunir personalmente con estos cuatro gobernadores de Acción Democrática, de la oposición, delegado en el Vicepresidente Tarela y Sami, la coordinación de todo el trabajo con estos cuatro gobernadores, yo les he dicho algo en lo que creo, pasemos la página, ustedes son gobernadores, yo soy el Presidente de todos los venezolanos, vamos a trabajar. Así se lo he dicho a todos los alcaldes y gobernadores que han ganado de la oposición en su oportunidad. Unos han actuado de una manera y otros han actuado de otra manera. Yo espero la mejor buena voluntad. Son alcaldes que el pueblo eligió, perdón, gobernadores que el pueblo eligió, y nos corresponde trabajar. Mientras tanto, voy a firmar, para todas las gobernaciones del país, voy a firmar recursos extraordinarios, provenientes de los aportes legales excedentes, ordinarios, por recaudación del CENIAT, entre los meses de septiembre a octubre. Por el monto de 471 mil millones, 471 mil 903 millones de bolívares. Quiere decir que ustedes, gobernadores, arrancan buchones. Aprobados los recursos extraordinarios para todas las gobernaciones del país. Con placer y municipios del país.